Hemos ido comentando en varios vídeos de este canal las distintas condenas que los socialistas se han llevado por corrupción y demás. Pero esta vez traemos a alguien del rojerío más de punta de lanza, concretamente de Izquierda Unida o Izquierda Hundida como mejor guste. Resulta que la escaldaldesa de la localidad de Campillo de Arenas, en Jaén, ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión por quedarse con el dinero procedente del cobro de las tasas del mercadillo de esta localidad. Además compraba con dinero público objetos y bienes que declaraba para gente necesitada o para el bien público, que al final se los quedaba ella. Por ejemplo esta sinvergüenza se compró unas gafas de sol que declaró que eran para una persona necesitada. Aquí tenemos la empatía y el bienhacer de los comunistas. Estas son sus principales fechorías, porque se le acusa de más cosas. Esto es lo que trae la Izquierda y sobre todo la Izquierda más rancia.